Mejor actor de reparto Oscar de la Fuente por los hermanos Karamazov Joaquín Notario por el alcalde de Zalamea Juan Vinuesa por Desde aquí veo sucia la plaza Y el Max es para Joaquín Notario Buen día, gracias Bueno Gracias Bueno Es que me han dicho que tengo poco tiempo Entonces tengo muchas cosas que decir Y se me van enseguida Muchas gracias por poner los micrófonos En la maleta de viaje de los cómicos Lo primero Lo segundo Dar las gracias a la Academia Por este premio tan maravilloso Y por los compañeros que tengo de nominación Que soy fan suyo De Oscar Y de Juan Con quien me une mucho Nuestras bonitas discusiones Sobre la enseñanza en el laboratorio William Leighton Quiero Quiero Dar las gracias También a Elvira Herrera Y a sus chicas A Eider A María A María A Anita Que me han estado apoyando siempre También quiero agradecer a toda la gente que me ha ayudado Que me ha apoyado Y que en algún momento de su vida me dio una oportunidad A los que se fueron Y a los que están Entre ellos A Elena A mis queridos compañeros Y a todo el equipo Del alcalde de Zalamea Ha sido una gran aventura Alcalde de Zalamea Sobre todo con mis compañeros actores Que salimos todos los días Y nos jugamos bastante la vida Si no que lo diga Carmelo También quiero dar las gracias A Calderón de la Barca Que hace cientos de años Escribió Unos personajes maravillosos Que me hacen tocar el cielo Quiero agradecer también A mis amigos A mis buenos amigos Y a mi familia Que es magnífica Y entre ellos A una persona Que se llama Ivona Y que todos los días Si no fuera por ella No existirían Serían un poquito Noches Nunca serían días A Carmen Que una vez Quiso ser mi madre Y a Casha A mi bella Casha Que es toda mi vida Muchísimas gracias